bien chicos tenemos a rose o oasis network esta entrada no se dio como tanto en vídeo sino que se dio en instagram se dio a conocer que había entrado aproximadamente por estas zonas de aquí en oasis network y también había dicho que había sacado un poquito de ganancia en esta zona como ustedes pueden ver porque llegamos a un fibonacci 61 8 y lo vamos a volver a poner para que no nos perdamos el fibonacci se coloca desde este punto más álgido hasta este punto mínimo ok pues aquí tenemos nuestro nivel 61 8 que fue tocado casi dos veces y bueno en esa zona se tomaron beneficios y se había dejado algo por si oasis network seguía subiendo el tema por el que se había dejado un poquito de posiciones todavía dentro era justamente porque muchos proyectos se habían movido al alza muy fuerte y oasis network era de aquellos que no se habían movido tan fuerte realmente no habían hecho nada y muchos otros proyectos estaban subiendo bastante fuerte entonces creíamos que justamente este era el momento de oasis network recordemos que oasis network esta subida que llegamos a tener aquí de hecho fue cuando bitcoin se corrigió entonces oasis network realmente le gusta es de estos proyectos que les gusta ir en contra del mercado bien una vez teniendo nuestro fibonacci podemos ver que llegamos justo a nuestro punto este a nuestra extensión 138 2 que es una extensión donde nosotros sabemos que podemos dependiendo la forma en la que llega el precio tomar posiciones completamente o sacar tantito bueno la decisión que yo tomé fue liquidar tal cual posiciones enteras en oasis network de lo que me quedaba justamente porque podemos ver que la media móvil está muy alejada del precio que si el precio llegó a la extensión 61 8 pero la forma en la que llegó fue muy fuerte con una fuerte vela afortunadamente que tuvimos el día de hoy entonces estamos viendo que desde donde se sacaron ganancias es bueno hacer este tipo de análisis desde que se sacaron ganancias el precio prácticamente al siguiente día subió un 53 por ciento no desde donde entramos sino desde donde se sacaron ganancias apenas ayer o antier me parece que fue de donde sacamos ganancias y vemos desde donde se entró aproximadamente que se entró por esta zona vemos que el precio ha subido 144 por ciento es muy bueno tomar beneficios y aprovechar todos los descuentos que seguimos teniendo en el mercado lo hizo fantástico oasis network seguramente en el futuro va a seguir subiendo sabemos por ahí que hay un partnership con con el metaverso de facebook entonces se sacó ganancias por ese motivo si vemos el adx vemos que el adx lo está no se comentó en vídeo como digo pero si vemos el adx estaba bastante dormido y poco a poco se ha ido despertando sabemos que oasis network suele llegar su adx o su fuerza de tendencia a 70 puntos de esa fuerza de tendencia y cuando lleguemos a esos niveles sabemos que quizás vamos a tener correcciones como las que tuvimos en esta zona y es buena zona para liquidar todas las posiciones que tengamos como vemos apenas vamos en los 50 puntos y nos faltarían 20 puntos más para nosotros decir bueno me parece que se vienen correcciones fuertes en oasis network afortunadamente aún con toda la subida el adx no ha subido tanto pero eso no quiere decir que el precio no se pueda corregir un poquito y continuar subiendo yo soy muy muy confiado en que oasis network lo va a seguir haciendo muy bien solo que ahorita subió mucho y habría que esperar algún retroceso para poder entrar si vamos al gráfico semanal en el gráfico semanal podemos ver que esa media móvil de las 20 semanas que es esta blanca está muy alejada aquí se nos alejó y tarde o temprano viene a acercarse ya sea que venga a tocarla o simplemente acercarse una vez más a la media móvil igual lo mismo oasis network pueden pasar algunos días lo puede hacer mañana inclusive regresarse otra vez a esa media móvil y comenzar a aceptar nuevos precios ok se ve muy bien el proyecto muy lindo pero bueno en esta zona como podemos ver extensión 138 2 salieron muchísimas órdenes de venta y pues nosotros no podemos llevarle la contra al mercado y también se saca bastante ganancia de basis network tremendo tremendo y bueno eso es todo espero mucho que este análisis le sirva un saludo